Mi nombre, yo me llamo Yanis Elvira Suárez Pérez, soy de Cuba, llegué hace nueve años y estoy aquí reclamada por mi papá. Recurrí a la oficina de Soto porque Inmigración me delegaba la ciudadanía y necesitaba de Soto para que me ayudara a obtenerlo. Bueno, Soto me ayudó, él me argumentó mis problemas, aparte los exámenes médicos y todo fue un conjunto entre la ayuda de él más los exámenes médicos y pude lograr la ciudadanía. Entonces usted ya es ciudadana y no tuvo que hacer examen o sí hizo examen? No hice ningún tipo de examen, ni en español ni en inglés. ¿Y ya está próxima a hacerse ciudadana? Mañana juro. ¿Y por qué quería hacerse ciudadana? Porque vivo en este país y es muy importante ser ciudadano en el país que uno vive y también ser ciudadano ayuda a uno en un futuro a los beneficios que este país nos ofrece. Y bueno, para ayudar a este país, un día que me necesite, pues ser ciudadana americana para votar, para lo que sea, los privilegios de ser ciudadana americana.